El sujeto obligado expresa como respuesta, no es competencia el sujeto obligado a tener dicha solicitud, debido a que dicha información es generada por esta institución, ni obra en nuestros archivos. En virtud de que dicho sindicato no se encuentra entre los sujetos obligados en el sistema Infopahuila, no fue posible tornarlo a dicha organización. El artículo 133 de la ley esticula que al recibir una solicitud de información que no es competencia del sujeto obligado, éste la debe de tornar al sujeto obligado competente. Sin embargo, aún y cuando no se puede remitir una solicitud de información al sujeto obligado competente por medio del sistema, por no estar dentro del Infopahuila, el sindicato, la ley no marca que solamente por este medio se podrá remitir esa obligación del sujeto obligado a remitir la solicitud y debe buscar la modalidad más idónea para hacer dicha canalización cuando no se pueda realizar por medio de éste. Por tanto, se modifica la respuesta al sujeto obligado y sin instruir para que remite la solicitud de información al sujeto obligado competente con pleno apego a la ley.